8 con 47 minutos, ya le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Carlos Aguilar para poder conversar también con él algunas cosas y dentro de poquito ya tenemos aquí a Daniela Molina, ella es directora de negocios de Oriente Seguros y con ella vamos a conversar sobre el tema de la invención empresarial en el cuidado del medio ambiente. Carlos, buenos días. No está Carlos, se ha dado la fuga Carlos, bueno buenos días, vamos a estar ahí, vamos a darle a Daniela Molina, Daniela Molina, ya está lista Daniela, buenos días, ¿cómo ha pasado usted? Disculpe, pero no terminaba todavía con el consultor, estaba interesante el tema, ¿cómo está usted Daniela? No se preocupe muy bien. Buenos días David, ¿cómo está? Mucho gusto. Aquí esperando a ver cómo está esa inversión que dicen que están haciendo empresarial en el cuidado del medio ambiente, ¿cómo se maneja eso mi estimada Daniela? Bueno, la verdad la inversión empresarial en el cuidado del ambiente termina siendo todavía muy baja en el Ecuador. Según datos oficiales de encuestas realizadas por el INEC, tan solo el 38, el 38, casi 39 por ciento de las empresas invierten en protección ambiental y gestión de recursos naturales. Como usted ve, no hay mayor inversión y esto particularmente se debe a una falta de conocimiento de la normativa legal vigente, que en realidad creo que nosotros como compañías de seguros formamos parte importante de este segmento y del apoyo para que esto se pueda cumplir. ¿Y cuál es esa normativa que les permite hacer ese tipo de inversión ambiental en el cuidado del ambiente? En realidad la normativa lo que le dice obviamente le exige algunos requerimientos de tipo económico, legal, social, para que puedan cumplir con algunos de los planes que realizan las empresas. Le doy un ejemplo, si es que alguna empresa de construcción va a realizar algún proyecto, pues el Ministerio del Ambiente le pide que para mitigar un poco el posible daño ambiental que esa empresa pudiera causar, pues tiene que cumplir con algunas regulaciones, con algunos lineamientos que le exige el Ministerio. Y pues nosotros como compañías de seguros lo que hacemos es respaldar con una garantía este cumplimiento de estas normativas a través del plan de manejo ambiental. O sea, y ese plan de manejo ambiental para ustedes poder dar esa garantía, ¿qué análisis o estudios hacen para poder garantizar eso? Bueno, la particularidad que nosotros revisamos en estos estudios, evidentemente los estudios ya vienen avalados por empresas consultoras, vienen avalados por el Ministerio. Una vez que ellos han aprobado estos planes, pues nosotros lo que hacemos es una revisión, más que nada del cliente, de la trayectoria, de la experiencia como tal, y en función de eso nosotros pues decidimos convertirnos en un garante del cliente para respaldar precisamente todas o casi el 100% de las actividades que están inscritas en este plan. Ya, cuando se tiene eso, ¿ustedes hacen algún tipo de encuesta? ¿Qué es lo que hacen? ¿O simplemente un cliente X le pide a ustedes necesito esto para hacer esto? ¿Y ustedes ahí hacen los estudios? ¿O ustedes ya cuentan de pronto con un banco de datos para poder establecer sobre todo lo que dice la ley? ¿Cuál es el rol de esa garantía ambiental? ¿Eso está listo en el Código del Ambiente? ¿Cuál es el proceso que ustedes realizan, Daniela? Mire, nosotros cuando un cliente requiere una garantía para cubrir o para respaldar su plan de manejo ambiental, pues nosotros obviamente vamos a requerir alguna documentación, entre esas precisamente el estudio o el plan que van a realizar. Nosotros a partir de eso hacemos un análisis del cliente como tal, hacemos una revisión de sus índices de, como le decía, de la experiencia de sus estados financieros para nosotros entender qué es lo que en principio estamos respaldando, porque lo que vamos a respaldar es al cliente, que el cliente cumpla. Lo que queremos entender es cómo el cliente actúa en una situación de estas. Y en función de eso, pues nosotros definitivamente lo que hacemos es respaldar. Yo no, como compañía de seguros, como experto en seguros, yo no puedo saber si es que efectivamente el plan está bien hecho. Lo que yo voy a respaldar es al cliente y decir, ok, mi cliente va a cumplir con lo que estableció en este plan. Eso es lo que nosotros hacemos. Ah, o sea, nada más ustedes no hacen ninguna otra revisión ni nada, solo respaldan lo que el plan está ahí. Porque el plan para presentarlo ya debe estar, supongo yo, hecho por la entidad correspondiente, aprobado por la entidad correspondiente. Efectivamente, el ministerio o los GATS de algunas de las provincias, pues son los que revisan, los que analizan y los que aceptan que ese plan esté bien y que funcione bien. Nosotros, como le digo, como compañía de seguros, lo único que hacemos es convertirnos en un garante del cliente frente a esas operaciones de mitigación del daño ambiental. Ya, y cuando en algún momento se han presentado estos daños, y cómo se han hecho para que la garantía aplaque o mitigue esos daños ambientales. ¿Cómo se ha ejecutado eso? Pues esa es una buena pregunta. La garantía lo que cubre es que, o lo que podría indemnizar, es en caso de que el cliente incumpla con una parte o completamente con el plan. Entonces, por ejemplo, si es que el cliente dice, yo como parte del plan voy a sembrar N cantidad de árboles, y no cumple con eso, pues eso está valorado y la compañía de seguros respalda en ese sentido e indemniza a quien no está cumpliendo. Ya, cuando hay un daño ambiental, cuando hay un tema accidental que afecte al medio ambiente, pues eso ya se cubre dentro de otra póliza. Pero la garantía como tal, lo que cubre es el cumplimiento de las actividades detalladas en el plan. Claro, porque de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico del Ambiente, dice que se determina como obligatoria la suscripción de garantías ambientales para proyectos, obras, actividades de medio o alto impacto de acuerdo a los riesgos que genera y que esto se vaya a afectar al ambiente. Y las primas son a bajas, medias o altas, o es dependiendo de la obra que se vaya a hacer, de la infraestructura. Siempre, evidentemente, a ver, en seguros, la prima y el costo, qué es lo que significa realmente la prima, va directamente proporcional o directamente relacionada con el costo del riesgo que nosotros estamos cubriendo. Entonces, por ejemplo, si es que yo voy a cubrir un plan de manejo ambiental que en su estructura durante 4 años dice que va a costar 100,000 dólares, pues en función de eso yo voy a asegurar los 100,000 dólares, voy a respaldar los 100,000 dólares y el costo va a ser en función de los 100,000 dólares. Nosotros aplicamos una tasa en función de eso, que siempre va a depender del tipo de riesgo que estamos asumiendo y ese es el costo que representa. Ya, aquí también nos están preguntando, dice, ¿en qué consiste una garantía ambiental? Ya lo explicó algo usted, pero para los que nos están viendo, ¿en qué consiste eso, Daniel? Mire, la garantía por responsabilidades ambientales lo que permite es respaldar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Como les decía, el plan establece acciones de prevención, mitigación, evaluación, control y compensación de los posibles impactos ambientales que va a causar la empresa en la ejecución de sus proyectos. ¿Y qué es lo que hace la garantía? Lo que la garantía cubre es, en caso de un incumplimiento, de algunas de estas partes del plan establecido por la compañía. Ya, ¿y sobre las industrias que necesitan este tipo de garantía ambiental, Daniela? En realidad parecería que solo hay un grupo de empresas que necesitan, pero en realidad el espectro es súper amplio. Entonces, usted va a tener todo tipo de empresas dedicadas a la construcción, ya, a la minería, hoy por hoy, que es un segmento que realmente está muy cuestionado en este sentido. Los hidrocarburos o todas las empresas que se dedican, las gasolineras o los distribuidores de gasolina, fábricas, empresas dedicadas a la agricultura, pesca, comercio, por ejemplo, las industrias manufactureras, todos los que son hospitales, hoteles, crematorios, son en realidad empresas que generan un mediano o un alto impacto desde su actividad hacia el medio ambiente. Entonces, podrían causar un daño al medio ambiente de magnitud media o alta. Esas son las empresas que realmente requieren contar con un permiso ambiental y para eso estamos nosotros, para respaldar el cumplimiento de ese permiso o de ese plan que conlleva a la obtención del permiso. Ya son las 8 horas 56 minutos, Carlos. Nuevamente, te damos la bienvenida. Se quedó de nuevo, Carlos. Y bueno, y todo esto para ustedes garantizar esto, cuando ya para garantizar todo lo que usted está diciendo, dar esa garantía ambiental, ya la empresa que va a hacer todo eso tiene que tener ya lista esa licencia ambiental que le da el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es ahora. Así es. Nosotros debemos ya contar con el plan autorizado o aceptado por el Ministerio precisamente para poder otorgar la garantía. Ya, pero, este, y por ejemplo, usted decía que si lo que le va a garantizar son 100 mil dólares, de acuerdo a eso, en los cuatro años, y si eso, los daños ambientales superan esa cifra, ¿cómo hacen ahí, Daniela? Ya, lo que cubre ahí, lo que cubre esta garantía no son los daños ambientales, son el incumplimiento de los planes de mitigación de estos posibles daños ambientales. Los daños ambientales, en algunas circunstancias, podrían tener cobertura, en otros no. Los daños ambientales cubiertos son los que, y se cubren a través de otro tipo de pólizas, pólizas que a veces incluso no existen aquí, o daños que puedan causar a partir de una afectación, de algún accidente que podrían afectar a un tercero, eso se puede cubrir con una póliza de responsabilidad civil. Todo lo que se puede cubrir es como parte de los daños que son indemnizables y remediables. Eso es lo que se puede cubrir como una póliza de responsabilidad civil. Ah, ya, y por ejemplo, cuando hay esos derrames, cuando hay que piden remediación, ¿eso no cubre la póliza o lo que no está garantizado, mejor dicho? Cuando hay derrames, no va a cubrir este tipo de accidentes o incidentes, no va a cubrir la póliza que garantice el plan de manejo ambiental. Por el contrario, hay una póliza que se llama de responsabilidad civil. Esta póliza lo que va a cubrir son los daños que cause estos derrames a un tercero. Entonces, si es que esos daños o esa remediación, el costo de esa remediación puede ser cubierta dentro de una póliza de responsabilidad civil. Estas pólizas pueden llegar a ser complementarias, no son las mismas, pero en su cobertura realmente pueden llegar a complementarlas. Ya, aquí también nos están preguntando sobre las ventajas de una garantía ambiental, dicen, ¿cuáles son las ventajas de una garantía ambiental? Bueno, no se preocupe. Bueno, evidentemente el que una empresa pueda contar con una garantía ambiental le va a dar un posicionamiento completamente diferente porque lo que estamos haciendo o lo que tiene la empresa es cuenta con un socio estratégico para el cumplimiento de la ley. Ya nosotros lo que vamos a hacer es vamos a apoyar a que esa empresa pueda cumplir con estas actividades. Definitivamente va a ser una organización que esté reconocida por su responsabilidad con el planeta. Hoy por hoy usted ha visto que muchas de las empresas estamos trabajando en pro de aportar con un pequeño granito de arena precisamente para cuidar el ambiente, para cuidar el planeta. Adicionalmente estas garantías o el otorgar estas garantías o tener incluso la empresa un plan de manejo ambiental le va a incrementar los beneficios económicos porque le permite mejorar los costos y reducir los impactos ambientales más eficientes con menor uso de materia prima y por supuesto de recursos naturales que son los que realmente son los que se están afectando ahora. Esos son principalmente los beneficios que se llega a tener a través de una garantía ambiental. Ok. Carlos, buenos días. ¿Alguna pregunta para Daniela Molina? Ella es directora de negocios de ahí de Oriente Seguros. Buenos días, estimada Daniela. Buenos días a todos los amigos que siguen Sintonía de Punto de Vista a través del www.ecuador221.com.es. Daniela, al hablar del medio ambiente, al hablar un poco de la sostenibilidad que se menciona mucho en estos últimos días, ¿cómo ustedes están trabajando en esta área en tema de sostenibilidad, sobre todo como empresa, para que de alguna u otra manera los consumidores que están dentro de esos productos lleven esa parte o convencerlos a que el producto que ustedes ofrecen, este es el que ayuda o mitiga un poco el impacto que es lo que estamos viviendo actualmente en el tema ambiental, sobre todo? A ver, nosotros como compañía de seguros, y le puedo hablar desde dos perspectivas que en realidad vienen a ser complementarias. Nosotros, como parte de nuestro core, como parte de nuestro negocio, como le decía hace un momentito a David, nosotros lo que hacemos es apoyar a la empresa o ser parte de lo que la empresa necesita para poder contar con los permisos y para poder trabajar en todos los proyectos que tengan estas diferentes empresas. Por nuestro lado, nosotros como compañía, pues sí tenemos una visión de llegar a convertirnos en una compañía que pueda ofrecer productos de seguro de tipo sostenible. Actualmente nosotros somos una compañía que forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Nosotros, de hecho, lideramos una de las mesas de trabajo, nosotros lideramos el ODS-14, que se refiere al cuidado de la vida submarina. Entonces, por nuestro lado, hemos creado o hemos participado en algunas actividades que lo que hacen es precisamente tratar de mitigar un poquito el daño que se puede realizar al medio ambiente. Como empresa, inclusive de forma interna, hacemos algunas actividades a diario que nos permiten precisamente colaborar con este principio de sostenibilidad que se espera que en algunos años pueda ser, pues, para todos definitivamente un reto. Hoy por hoy nosotros, por ejemplo, le doy un pequeño ejemplo. Nosotros lo que hicimos es entrar en un tema de pólizas electrónicas. Entonces, lo que hacemos es evitamos precisamente el consumo de hojas, el consumo de papel, para que de esa manera nosotros podamos aportar de alguna manera al medio ambiente. Carlos, ¿hay más o no? Eso es bastante interesante conocer y sobre todo el tema del medio ambiente, porque de alguna u otra manera muchos de los que nos escuchan y que nos ven, ven la importancia de que la empresa también se está haciendo algo por la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, sobre todo, y sobre este tema que de alguna forma es bastante poco o menos conversado, por decirlo de esa forma. Siendo las 9 horas con 3 minutos, es importante, pero para contar con un seguro, como ustedes ofrecen, mencionan, ¿cuáles serían las características para que un cliente pueda acceder a algún tipo de seguro con ustedes? ¿Tienen que tener quizás algún tipo de garantía o algún tema de que tengan cuentas bancarias, alguna cuestión en general, para que ustedes puedan proceder y puedan decir, ¿este cliente puede acceder a nuestro servicio o no? ¿O a la final simplemente es complementaria la situación? No, pues evidentemente nosotros sí hacemos un estudio del cliente, hacemos un análisis de su situación financiera principalmente. En función de eso, pues lo que nosotros analizamos, dependiendo del tipo de riesgo y dependiendo del tipo de cliente, es si es que, por ejemplo, con su patrimonio, él podría respaldar en caso de algún incumplimiento o, dado el caso, nosotros solicitaríamos algún tipo de garantía adicional para poder respaldar las operaciones que va a hacer. Correcto. Muchas gracias, estimada Daniela. David, tú continúas con más. Sí, justamente para agradecerle a Daniela por haber aceptado nuestra invitación para que un poco se conozca hacia dónde apuntan esos seguros, esos seguros para la remediación ambiental. Y ya creo que Daniela nos ha dado una lectura amplia de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y con quién hacerlo. Daniela, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro espacio de Punto de Vista, en nuestro espacio virtual. Muy buenos días. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días también. Buenos días a ustedes. Gracias, David.